El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Señor, en aquel tiempo Jesús estaba a orilla del lago de Genesaré y la gente se agolpeaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que se alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiando en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su Divina Palabra. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu Palabra, no como Palabra humana, sino como Palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la Palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis. Estamos compartiendo desde aquí, desde Venezuela. No olvides suscribirte si eres nuevo en el canal y darle a la campanita para que todos los días te llegue el anuncio a tu teléfono de que comenzó la Palabra de Dios y puedas escudriñar las Escrituras. Mis hermanos, durante estos días, mes de septiembre, octubre y noviembre, estamos haciendo un encuentro, una campaña para los niños de Venezuela. Les explico en qué consiste. El 22 de diciembre, Dios mediante, vamos a tener con los niños de Venezuela una actividad que va a consistir en darles ropita, en darles juguete, en darles comida. ¿Cuál es la campaña? Bueno, usted en su casa tiene ropa de su hijo que no usa, de su esposo, de su esposa, de su familia, que ya está en buen estado pero no está usando. Para que no la vote, le pido que me la mande a Venezuela. Usted hace una cajita y va a una tienda donde hacen envíos y dice, voy a mandar esto a Venezuela. Le voy a dar el número de teléfono de mi hermana. Usted escribe el número más 58 424-769-6239 o más 1158-424-769-6239. Mi hermana se llama Mariana Consuelo y le dice hermana del padre quiero mandar esto, ¿cómo hago para enviarlo? Y ella le da las indicaciones, le da la dirección, le da los datos y en diciembre estaremos entre todos haciendo esta actividad. Si alguno quiere enviar algo para Venezuela en una cajita, lo puede hacer durante estos meses para que en el mes de diciembre ya lleguen las cositas que le vamos a dar a los niños. Gracias. Bueno, mis hermanos, vamos a compartir San Lucas capítulo 5 versículo 1. El versículo 5 de San Lucas capítulo 5 me llama la atención porque resulta que Pedro era pescador. Pedro se lo vivía en el lago, sabía de agua, sabía del río. Yo les he dicho anteriormente, admiro de mis tíos que pescan, de mis tíos que pescan, que saben dónde están los pescados, que conocen ya, aunque el agua esté sucia, el pescado cuando pasa y va por arriba del agua va siendo como una especie de ola y va siendo como una especie de burbuja y va andando. y el pescado cuando va parece una piedra negra o algún día que vaya al río y miren los pescados, parece el lomo es como oscuro y parece una piedra negra que va andando y cuando el pescador es pescador y sabe y lanza la red o lanza el anzuelo sabe que en ese lugar hay pescado a pesar de que el agua esté turbia. Pedro era pescador y la contestación que Pedro le da a Jesús es pasamos toda la noche toda la noche pescando. Simón le dijo a Jesús Mateo en Lucas 5.5 búscame tu Biblia Lucas 5.5 Maestro pasamos toda la noche pescando y no hemos sacado nada. ¿Eran buenos pescadores? Sí. conocían el agua el mar el lago sí tenían instrumentos para pescar sí tenían las redes tenían más formas de sacar pescado sí tenían las barcas cualquiera no tenía una barca Pedro era aquella persona que tenía una barca su papá su familia tenía dinero y podía comprar la barca cualquiera no podía tener una red es como hoy día el pescador sencillo humilde pobre tiene simplemente un anzuelo el que tiene más o menos se compra una caña pero el que más tiene se compra su lancha se compra su red y se va a pescar tenía la forma más civilizada del momento para pescar Pedro sí tenía la forma más avanzada de pesca sí era la red había posibilidades de que tuvieran mucho fruto en la pesca sí el éxito que Pedro iba a tener a diferencia de otros pescadores que no tenían red era 100% y le dice a Jesús pasamos toda la noche pescando y no sacamos nada nada significa que la pesca fue muy pobre nada significa que sacaron muy poco a lo mejor que humanamente quisieron lograr más no se alcanzaron los objetivos que tenían ¿por qué? eran pescadores conocían la zona sabían de los pescados tenían red tenían barca tenían pescadores tenían 100% de posibilidades de conseguir una buena pesca ¿cómo la ven? pero resulta que dice San Lucas 5.5 pasamos toda la noche pescando y no sacamos nada pero continúa pero confiando en tu palabra lanzaré las redes hay un factor que influye en esta pesca milagrosa que ustedes lo van a escuchar a continuación desde el versículo 1 de San Lucas y es que Jesús estaba hablando mientras que Pedro estaba pescando una vez que Pedro se acerca a la orilla Jesús le dice arrima tu barca más allá me voy a subir en ella para hablarle a la gente Pedro escuchaba las palabras de Jesús y despertó lo que se llama fe y cuando Jesús le dijo a ese hombre que había perdido estaba decepcionado triste rascando de la cabeza diciendo que mal pescador soy aunque tengo todos los jugueticos para la pesca todas las herramientas no saqué nada cuando Jesús le dice tira la red Pedro dijo yo soy el pescador más pésimo que hay pasé toda la noche pescando y no saqué nada y mis compañeros ni se digan pero si tú Jesús lo dice yo voy a echar la red aunque haya perdido la esperanza aunque haya perdido toda la noche no crean que mover una red era fácil mover una red es complicado y más en el agua aunque estemos cansados y lanzar la red significa significa volverse a cansar no hemos comido estamos pero confiando en tu palabra aunque hayamos fallado toda la noche lo vamos a hacer ahí Pedro despertó a la fe en contra de toda esperanza en contra de toda posibilidad cuando no había alternativa cuando no había opción cuando era imposible sacar un pescado ya porque era de día y los pescadores con red pescaban en las noches Pedro le dijo a Jesús si tú lo mandas si tú lo dices lo voy a hacer y quiero hacer relación a lo que dice San Mateo capítulo 8 que hace un tiempo lo leíamos Mateo 8 8 que es muy lindo también y dice el centurión contestó señor no soy digno de que entres en mi casa di no más una palabra y mi sirviente sanará el centurión Mateo 8 versículo 8 Pedro Lucas 5 versículo 5 tenían algo en común que aunque no había esperanza el centurión de que su hijo viviera Pedro de haber sacado pescados que aunque no había oportunidades que aunque la luz se les había apagado que aunque estaban tristes y carimbajas y no podían lograr humanamente hablando algo tanto el centurión como Pedro dijeron si tú lo dices así se cumple agarró Pedrito se lanzó la red al lago y sacó una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían y desde la barca de Pedro llamaron a las otras para que vinieran a ayudar porque era mucha la abundancia de peces lo que no hicieron en toda la noche con lágrimas sudor cansancio fatigas lo hicieron en cuestión de minutos y horas con Cristo que le invitó a lanzar la red después de haber escuchado su palabra que mensaje tan lindo tiene hoy el evangelio te está yendo mal en la vida eres como Pedro que aunque trabajes que aunque hagas las cosas bien te salen mal eres como Pedrito que aunque tengas todos los jugueticos y las cosas para pescar para hacer tu trabajo no lo haces de la mejor manera no te salen como tú quieres las cosas eres como Pedro que llevas una familia un hogar un grupo de personas y te estás hundiendo que vas a vender como vas a alimentar como vas a pagar a los trabajadores si no sacas nada estás ahogado estás como Pedro bien hundido en el fondo del agua teniendo la deuda encima teniendo a los pescadores con hambre teniendo imposibilidades aunque tengas las cosas no salen como te parecen como las planeas solamente falta una cosita una cosita una cosita una cosita Mateo 8 8 bastas con que digas una palabra y mi criado sanará Lucas 5 5 estamos cansados trabajamos toda la noche pero confiando en tu palabra confiando en tu palabra echaré las redes si te está yendo mal en la vida si las cosas no resultan como te parecen solamente te falta algo una cosita escuchar la palabra de Cristo confiar en su palabra y las cosas se solventarán y mejorarán y cambiarán para tu vida y para mi vida el problema es que nosotros somos unos sordos ante la palabra de Dios el problema es que nos entra la palabra por un oído y nos sale por el otro oído porque no le hacemos caso el problema de los creyentes hoy día es que aunque escuchen la palabra que aunque la oigan viene el diablo y se la roba que aunque escuchen la palabra y le presten atención sale pero no tiene un fundamento y se se seca que somos bien distraídos cuando se nos habla de la palabra de Dios no tenemos no queremos escuchar confiando en tu palabra echaré las redes y sucedió lo que se llama la pesca milagrosa que nos hace falta confianza en la palabra de Dios y como confiaremos en ella si no la leemos y como confiaremos en la palabra de Dios si un evangelio a usted le parece largo y como confiará tu familia en la palabra de Dios si ni si es capaz de compartir la palabra de Dios con aquí estás aquí un sacerdote que predica palabra un sacerdote que enseña con Biblia con la palabra de Dios con las sagradas escrituras estás aquí donde hay un padrecito que te enseña las cosas con capítulos y versículos y te cansas te vas y no compartes con nadie como tu familia tendrá fe en Dios como tu hogar crecerá en las cosas de Dios si tú ni siquiera la alimentas con la palabra de Dios no tienes ni siquiera tiempito para las cosas de Dios el evangelio de hoy San Lucas capítulo 5 versículo 1 y siguiente nos debe dar una lección de vida a nosotros que es Pedro el que le hace caso a la palabra de Cristo y obtiene el milagro la pesca milagrosa vamos a leerlo desde el versículo 1 porque que aunque habían muchas Jesús vio la barca de Pedro